17.1 y Pipe con toda seguridad hasta ahorita vino a correr conociéndolo compañero compañero setup señor muy bien esto ya es clasificación no? si cual es si Si, ya salí, cae que no salgo, todo el mundo saliendo Voy a hacer un ensayo, no voy a tocar el break bias por dos vueltas a ver que tal Que el break bias de caja viene de 53 Ligeramente adelante Tengo a Totti adelante de mí, yo tengo a Totti atrás Ema soltó Bueno, que sea lo que Dios quiera Como la suave A ver si es, suerte compañero Suerte compañero, mucha suerte Dos monster Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, segunda vuelta es como la más rápida porque la primera es como calentando Así es ¿Y yo dónde saqué ese tiempo? Uno Uno dieciséis Uno dieciséis Ah no, ya Ya Sigo ahí lejos Muy bien Ya vete Ya me están pasando Uno diecisiete igual Sí Uno diecisiete Tres supongo Eso me va a quedar como la mitad del lote Más o menos pues Mentira Estoy aún de segundo Detrás de toda esta gente Estoy detrás de acá Estoy hoy Me he podido con ese nick Yo también perdí el tiempo Sí, yo también Me voy a tocar zultar Tres supongo Tres supongo Junto Tres supongo Tres supongo Tres supongo Long concentrations ¿Cómo va? Eh, no, voy a noveno, es que ya estoy a un segundo, es que no mejoro tiempos, entonces es muy complicado Sí No tengo, las pocas muñecas que tengo no las tengo hoy No tengo, las pocas muñecas que tengo, las pocas muñecas que tengo, las pocas muñecas que tengo que hacer ¿Cómo viene compañero? Mal Mal, 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 mal No, yo pierdo 500 décimas en el primer sector Ya con eso ya la vuelta está prácticamente Liquidada Así pilla, Pipe B6 Lo que le dije Tengo un primer sector Podridísimo Pero también No, me envalíes la vuelta Mierda Ah Ah, maldición ¿Qué le ha pasado? No, me envalíes todas las vueltas Las dos vueltas que me quedaban me las invalido Ah, sí Ah, yo aquí soy casi el Sí, aquí hay otra No, no 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 A ver Pero 1-16-2 Son animales Estos manes Rápido Imagínate que más rápido que Toti Sí, por eso Lo que le dije Pipe Apenas de llevar Cogió el carro hoy El miserable ese Ahí pasó Toti Vea 1-16-1 Mucho animal Es que somos varios ahí Cuántos somos hoy? 16 a la llena 16 a la llena, de acuerdo y Joaco tiene una penalización de un puesto no, 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 malísimo yo quedé bueno, quedé en la primera pantalla no ve bueno, entonces setup y pues quede ready porque aquí no hay nada que hacerle a esto, la verdad bueno, así es esperemos tener una carrera limpia, ¿sí o no? no bañale a nadie el yo voy de atrás, así que no le voy a pegar a nadie sí pero bueno, sus largadas son legendarias entonces ahí fácil son quedada de 12 dice la leyenda dice la leyenda cuenta la leyenda que se encontraron unas pinturas rupestres donde se veía un vehículo de René saliendo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Este fue un man, no sé quién fue, y ahí un chapa-chapa. Yo vengo por toda la esquina para que no le... Me tiran para afuera, vamos a parar. Fresco, que esto aquí es tan que se matan, hermano, entonces siga corriendo, fresco. Pero cómo le quedó el carro. No, sin daño. No, sin daño. No, sin daño. No, sin daño. Sí, me pasó a todo el mundo, pero bueno, no importa. A mí también. Fremé, me pegaron, me tiran afuera, me voy metiendo, metiendo de nuevo, me chocan. No sé, aquí al final hay gente que no levanta, nomás que al final te pasan por encima. Sí, 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 sí. ¿Viste cuánta hija? Qué susto. Ok, clear, you're good. One length behind. He's still there. Half length back, watch your line. One length back. Two lengths behind. He's still there. Así es. Son más o menos 14 vueltas por ahí. 13, 14 vueltas. One length behind. Back left corner. Car left. He's clear. Uy, este está ahí, trompea, parece que se trompea en una curva y por. Frené para no llámelo por delante. Uy, Ty, 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 Ty. A ver, tigre. Es que el vaso te chocó. No, no, pero ahí chapa, chapa. Pero como lo sabe hacer Ty, ¿no? Uh, uh, no, ¿quién es este? Pero ¿quién es este? Ok, he's clear, you're good. Sí, lo que usted dice, no sueltan, hermano, y no hace que termine por legal. Una debería, una debería de verdad coger todos estos manes y llevárselos por delante. Por lo menos tener el gusto de. Así es. No sueltan, piensa que esto es un. Y, man, faltan todavía 20 minutos. Pero bueno. Juguemos calmados porque a la final. Se van a matar todos estos ahí. Ah. Tengo que volver posición. Ah. Uh. En este campeonato me pueden decir el 11 o el 12. Siempre quedo. Jejeje. You've got one, two, legs back. That's your best split time in the final sector so far. Keep it up. Me tratan de volver posición también. No sé por qué. Por buena gente, hermano. Ah, misión. Por buena gente. Por la mierda. El que es buena gente. Eso es como Game of Thrones. El bueno muere. Gracias. Ah, de nuevo. Me parece que devuelva posición. No, pero eso sí ya está raro. No, pero eso sí ya está raro. No, pero eso sí ya está raro. 2 wide, left side. He's clear. Carwood, your left. Respiremos, compañero. Ok, ¿qué más? Los buenos morimos en esto. Ya, es una tautología. Me salí. Bueno, antes que el de atrás también. Ya, es una tautología. Ya, es una tautología. Ya, es una tautología. Ya, es una tautología. Está ahí se dio vuelta y yo lo iba a pasar y se desconectó. Se fue de trompo, por eso se salió. Ah. No está ahí se despista y se va nomás. No, no, no. No intenta seguir. Ah, no, mal. No, es que. Sí, sí, sí. Sin proceso. No sabía. Es que va aún si yo voy atrás suyo, compañero. Bueno, junticos. Sí. 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 Es Emma Rosa, parece que está delante tuyo. Emma Rosa, sí. Emma Rosa. Sí. 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 en drag racing ah lo pasaste si igual tiene, esta mas penalizado que un verraco el hombre la verdad esta encima tuyo todavía como como? esta encima tuyo no? si, si, ahi medio le saque un poquito bien en esta curva sufre entonces ahi creo que le saco otro poquito lo habia visto venir sufriendo en la curva esa que es bajando y subiendo como un yoyo a la derecha si no por la cresta como hizo este jaja me sali entonces ahi viene el hombre no no uff ok he said you bueno me divierto aqui con Emma eso jaja no se sienta no como tan solito no se sienta no como tan solito el hombre sale por todas las curvas jejeje uno a la izquierda entonces hay que mantenerse si, desde que no la embarre yo gracias gracias no 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 Monster Cracks hoy no tiene como el feeling No hay ese charm Exacto, falta charm hoy Hoy falta charm al 100, de acuerdo ¿Cuánta penalización tiene compañero? En 0, voy en blanco Bien Si eso ayuda a por lo menos el de adelante tiene 4 segundos y estoy a 5, 6 Si el otro de la ambarra me gano gratis una posicióncita La verdad es que, lo que haga el juego por mí hoy Como que la ambarro 3 segundos Se me dio un milagrito ¿Si? Si, voy a 3 segundos de cuervo Ah, cuervito, gordo Cuervito Ah, pero algo pasó ¿Cómo así? Cuervo un segundo, pero el que estaba delante de mí tenía 4 ¿Lo pasó o qué? Parece que lo pasó Algo se debe haber repitado Si, se despistó cuervo Ahorita si me toca ponerle presión porque Si quiero ganarme esa posición de cuervito A ver Está bloqueando el hombre Puede ser los neumáticos Que los neumáticos los tengo relativamente bien No, me refiero a cuervo Ah, si Y se salió cuervo O suelta O lo penalizan Entonces yo vengo aquí A cobrar la sangre De cuervo Cuervito Ah, demonios Me metí muy mal Ah, me quitan la penalización Bueno Ya era hora que Los buenos ganáramos alguna cosita Vamos, le luces a cuervito Para que se azare Cuervo Ah Calma, calma O bien herido Cuervo O el hombre no practicó O todas las anteriores Sabe que creo Que tiene ese tap suelto No, puede ser Que viene sobre Previvirando Todas las curvas 7 minutos Remain Ah La cuestión me está penalizando No, me tiene loco Por las penalizaciones ¿Será que las que me quita a mí Se las pone usted O qué? Ah Por la mierda Tengo siete segundos de penalización Imagínate No, pero Dios mío ¿A qué horas? No Eso pasa por no practicar Por frenar Por frenar Por pasar a lo A lo otro Y me hizo volver Posiciones Me tuve que salir de la pista No 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 Bueno, ya terminé Con suerte Termino Termino 12 Mal Mal, 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 mal Bueno Bueno, fresco Y cualquier puntico Sirve, hermano Recuerde que incluso Yo la vez pasada No pude correr Sí, de hecho No pude que Estaba trabajando No, acuerde que Me quedan las llaves Que iban a entrar Y se me Las putas Las pinches llaves Iban a entrar Y me acordé Que las llaves Estaban en otro carro Bueno, ahora sí Póngame más presión A Cuervito A ver si la embarra Está sobrevivirando En todas las curvas Y Y ¿Y qué? Y bloquea Todas Bueno, la mayoría Está bien 4 minutos a go 5 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 minutos a go 6 minutos a go 5 minutos a go 5 minutos a go Bien. Aquí es o todo o nada. Así es. Creo que estoy en la última vuelta ya. Si. Si. No, aquí ustedes vieran este chapa-chapa. Se van a matar, se van a matar y yo voy a recoger la sangre. Tu-du-du. Gracias. ¡Pase a cuervo! Se descuidó en la última curva. Ah, pero igual que... Como el hombre tenía dos segundos de penalización. Entonces quedé octavo. Bueno. Bueno, cuervito, hermano. Jugamos para no quedarle mal, compañero. Estuvo interesante en las últimas vueltas. Se le quiere el chino.